En vivo con nuestro compañero Marcos Matías, él se encuentra en el Callao para ampliarnos esta información que dimos más temprano. Un hombre que se encontraba a bordo de su vehículo fue baleado por delincuentes. ¿Qué detalles adicionales nuevos tenemos sobre este caso? Marcos, buenos días. Buenos días, Pamela Claudia. Lamentable lo que ocurre aquí en el Callao, una noche sangrienta más. Y esto ocurre a tan solo metros de la comisaría de Bocanegra. Estamos en el parque Plaza Barrio, aquí en el Callao, y ahí, detrás de esa canchita, donde el día de hoy se están ejercitando algunos muchachos del barrio, está la comisaría de Bocanegra. Todo esto ocurre el día de ayer, entre las seis y media y las siete de la tarde. Esta persona se encontraba a bordo de su vehículo cuando llegó, estos asesinos a bordo de una motocicleta, le disparan e inmediatamente la persona se estrella contra esta esquina, este poste que está justamente aquí. Todavía se mantienen las cintillas de seguridad que pusieron los peritos. Estamos hablando de la persona de Kevin Bruno Suárez. Esa es la identidad de esta persona que fue herido mortalmente de bala y que, gracias a la cercanía de la comisaría, pudo ser evacuado en un patrullero hasta el hospital más cercano. Sabemos que todavía su estado es delicado, él se encuentra en cuidados intensivos. Es lo que nos han dado de manera preliminar la policía, obviamente off the record, sin confirmar nada, porque están en plena investigación. Pero obviamente es preocupante la situación que se vive aquí en el Callao. Los vecinos están cansados, dicen que les paran robando a sus hijos, a ellos, día y noche. Y que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. Hace dos semanas, también justamente al llegar a la esquina principal, a la calle principal, dice que ocurrió otra balacera hace dos semanas cuando se desarrollaba una actividad pro ayuda a uno de los vecinos de esta parte del Callao. Es decir, ellos están constantemente viviendo entre balas, entre sustos, entre arrebatos. Y que este parque, el parque Plaza Barrio, se ha convertido también en una cuna en horas de la tarde de drogadictos, de delincuentes, llegan, consumen y luego salen a robar. Todo esto, lamentablemente, como les comentaba Pamela Claudia, a tan solo 20 metros de la comisaría de Boca Negra. Ahora, Marcos, no sabemos entonces todavía si es que esto fue un intento de robo que querían llevarse a su vehículo, o si fue algo dirigido específicamente contra esta persona, un ataque producto de alguna extorsión o un intento de sicariato. Sí, todavía está en investigación, pero la teoría que va tomando más fuerza conforme van pasando las horas es que esto habría aparentemente sido un ajuste de cuentas. La configuración del delito, cómo llegaron en moto, cómo le dispararon y se fueron, aparentemente configuraría lo que es un ajuste de cuentas, aunque todo está también en reserva, Pamela Claudia. Ahora, esa zona, Marcos, debería ser más segura, porque tú dices que estamos muy cerca de la comisaría de Boca Negra, pero ahí nomás me parece que tienes un colegio también. Es una parroquia. Ah, es una parroquia. Es una parroquia, la esquina de acá, este es el parque, es una parroquia y al costado hay un nido. Es impresionante. Está la parroquia, está el nido, está ahí la comisaría de Boca Negra, y en medio de todo esto, pues, proliferan a la delincuencia. Bien, Marcos, queda claro, ¿no? Esta parte del callao. Una zona que debería tener otro tipo de diseño, por lo que hay ahí, que se ha convertido lamentablemente en el dolor de cabeza de todos. Gracias por la información.